Hola artistas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie dibujar desde cero. En este nuevo tutorial vamos a dar un paso más allá en nuestro conocimiento del color y para ello veis que estoy dibujando de forma muy esquemática un árbol que nos va a servir como ejemplo para ayudarnos a entender mejor los conceptos. Antes que nada dejadme aclararos que este tutorial quería hacerlo con acuarelas, con algún medio tradicional pero en este momento me estoy mudando de casa y la verdad que no tengo ni idea de dónde está mi material, está todo guardado en cajas y soy incapaz de encontrarlo así que al final nos vamos a apañar con mi conocidísimo y queridísimo iPad pero no os preocupéis porque esto sirve a todos, tanto a artistas tradicionales como digitales porque son conocimientos comunes. Esta mudanza, este traslado es también la causa por la que estoy últimamente subiendo menos vídeos y estoy tardando también un poco más en contestar los comentarios pero dentro de muy poquito cuando tenga todo colocado y esté asentado en mi nuevo estudio pues todo volverá a la normalidad. Bueno, lo primero que me habéis visto hacer es ajustar un poco el color de fondo para que no sea totalmente blanco y contraste un poco con los colores que voy a utilizar. Después he elegido varios colores, uno es el color de la corteza del árbol, digamos el color neutro que va a tener la corteza otro va a ser el color de la luz que es el amarillo más oscuro, su complementario que es el violeta y luego como veis a la derecha de estos dos colores una mezcla de los dos colores de lo que sería mezclar los dos colores, bueno esto lo he hecho digitalmente si vosotros estáis trabajando con algún medio tradicional pues simplemente es mezclarlos y luego a la izquierda de esto he hecho otra mezcla que es, bueno, mezclar el amarillo con blanco para que salga un amarillo muy claro porque la luz, el color puro de la luz sería el amarillo pero el color real de la luz sería mucho más claro lógicamente y también he hecho pues un color violeta mucho más claro para acompañar ese color más claro que tiene la luz principal. Una vez hecho esto pues lo primero que voy a hacer es lo primero que pensamos que a todos se nos ocurre cuando no entendemos mucho de teoría de color y nos dicen que demos color a un objeto y es, bueno, le doy color al objeto el color que le quiera poner y para las zonas más oscuras le añado negro y para las zonas más claras le añado blanco directamente. Efectivamente conseguimos ver más volumen, ver un poco el relieve que tiene el objeto pero la gama de colores no es muy interesante, queda un poco plana, un poco fría demasiado simple. Los colores más fuertes, el amarillo puro y el violeta puro simplemente los he puesto ahí para poder sacar la mezcla que sería, no es exacto porque nunca nos va a salir exacto pero sería un gris neutro y lo voy a utilizar para oscurecer las zonas donde la sombra sea más intensa. Lo primero que voy a oscurecer va a ser la cresta de la sombra que aquí está indicada un poco pues con un pincel que imita un poco al lápiz si no recordáis lo que es la cresta de la sombra o no habéis visto los tutoriales anteriores aquí os dejo una anotación que podéis seguir para verlo y voy a ir oscureciendo las sombras de forma gradual como aconsejo siempre después de utilizar el color, la mezcla de los dos complementarios amarillo y violeta para hacer la cresta de la sombra para empezar a indicar las sombras aunque luego las oscureceremos más lo que voy a hacer es utilizar el color de la luz pero con un pincel que tiene mucho grano para que se vea el color que hay debajo esto lo hago porque al estar utilizando un medio digital quiero que los dos colores se superpongan y se mezclen en realidad si yo estuviera haciéndolo esto con acuarela lo que haría sería elegir el color de la luz y mancharlo un poco con el color de la corteza ¿por qué? porque la luz al rebotar sobre la corteza sería reflejada y mezclaría los dos colores y dependiendo de lo que esté hecho ese objeto pues reflejaría más la luz o menos, cuanto más refleje la luz más parecido sería el color al color puro de la luz pero en este caso un árbol no es un objeto que refleje demasiado como podría ser por ejemplo un metal o un cristal o algo así que sí reflejaría la luz en su color más puro así que hago pues una mezcla de los dos ¿cuánto? pues depende de lo claro que queramos hacer esa zona ahora podéis ver que estoy añadiendo el color violeta en su valor más claro en la zona donde está la luz reflejada probablemente si estuviera haciendo un dibujo más realista pues el violeta no sería tan violeta y probablemente no sería tan claro pero estaría jugando con ese tipo de colores pero bueno aquí lo estoy exagerando para que se entienda bien y después voy a empezar a añadir más oscuridad a las sombras ¿cómo lo voy a hacer? bueno pues con el color complementario que ya teníamos lo voy a hacer un poco más oscuro por supuesto no le vamos a añadir negro sino que lo que vamos a hacer es buscar un color neutro que podría ser un tierra siena o un tierra siena tostada dependiendo de si queremos que el color sea frío o cálido y lo añadiríamos intentando pues que fuera lo más neutro posible para que no interfiera ni en las zonas de luz ni en las zonas de luz reflejada y bueno pues de forma gradual voy añadiendo este tono más oscuro haciendo que el relieve pues tenga mucha más importancia y se vea mucho más la forma real del objeto después de esto simplemente lo que hago es insistir un poquito en las zonas de luz reflejada ir aclarando un poco más las zonas donde hay más luz pues simplemente trabajando la forma para que se vea esa redondez que tienen los volúmenes del árbol siempre utilizando claro los tonos que había elegido de antemano y el resto es simplemente reforzar las zonas más oscuras de sombra y las más claras de luz para que el objeto vaya teniendo el relieve que queramos que tenga y alcanzar el tono de color que queramos darle bueno aquí lo que veis es que he oscurecido un poco más el fondo para que resalten aún más los colores que he utilizado los tonos y como podéis ver pues en el árbol de la izquierda si bien se entiende el relieve perfectamente el color es mucho más plano y mucho menos interesante más aburrido una de las cosas que quiero que notéis en este último tramo que estoy haciendo pequeños retoques es que estoy utilizando el color más puro que había elegido que es un color un poco artificial demasiado brillante el amarillo es demasiado amarillo el violeta es muy violeta pero aún así quiero que os fijéis en que el color se integra mucho mejor en la figura de la derecha a pesar de que los colores son tan vibrantes tan chillones por decirlo de alguna manera nos parecen mucho más naturales a la vista la figura de la izquierda queda más plana quizá demasiado sencilla falta de interés mientras que la figura de la derecha nos resulta mucho más natural a la vista atrapa mucho más la mirada y se hace mucho más interesante mucho más natural en un dibujo tan sencillo como el anterior es muy difícil apreciar todos los matices de color que habría en una ilustración un poco más completa y para eso vamos a analizar esta ilustración que ya conocéis la habéis visto anteriormente en algún vídeo y podéis ver por ejemplo que la luz es de un amarillo muy cercano al blanco si lo selecciono aquí veis que está muy cerca del blanco y que las sombras por lo tanto deben corresponder al complementario que es un violeta en este caso bastante cercano al gris si tomo con el cuenta gotas el color veis que está muy cerca del gris para nada es un violeta puro está muy mezclado con otros colores podéis ver también que el fondo pues está basado en colores muy grisáceos muy apagados para que no destaque demasiado del primer plano y que pues todas las zonas de sombra son violetas en algunos casos un poco más claros que otros como veis pero siempre muy cercano al gris en general cuando estamos trabajando con color es una buena idea trabajar con colores más bien apagados porque así vamos a conseguir que los colores que queramos que destaquen destaquen aún más si saturamos mucho todos los colores y todos los colores son muy vivos se van a anular unos a otros se van a restar importancia y al final ningún color va a destacar excesivamente y todo va a quedar demasiado chillón podéis ver claramente que el patrón de los colores complementarios se va repitiendo aunque el color de base de la corteza sea un marrón muy vivo porque bueno en las ilustraciones se utilizan también colores vivos no son colores realistas porque tienen que destacar pero aún así veis que todos están muy cerca de la gama de los grises aunque se vean muy vivos en la ilustración están muy cerquita de la escala de grises que es lo que comentaba antes y veis que los verdes por ejemplo se complementan con colores más rojizos está muy mezclado esta es una zona que está muy trabajada y los colores se han ido mezclando pero podéis ver aquí que hay restos todavía de algún rojo que es el complementario del verde y como veis pues la luz reflejada al ser la luz principal amarilla es de un color muy violeta como os decía antes muy cercano al gris veis que no está en la parte más pura del color también hay mucha riqueza de colores en cualquier parte del dibujo aquí hay tonos más verdosos hay otros tonos más rojizos quizá tirando un poco a los azules violetas más puros verdes para contrastar con estos rojizos en fin veis que al trabajar una ilustración poco a poco se van mezclando los colores se van superponiendo y esto también va creando una riqueza de colores muy grande es muy difícil luego medir todos los colores y ponerlos todos en su intensidad adecuada y además creo que quedaría el dibujo bastante plano y no podemos estar pendiente de colores secundarios terciarios, etc. lo que sí hay que tener en cuenta es que el tono general de la ilustración pues se corresponda a los patrones de color que son los adecuados aquí por ejemplo es la luz tiene un patrón amarillo y las sombras son violetas y el resto de colores pues fluctúan un poco y simplemente tenéis que tener en cuenta el tono general de la ilustración luego los pequeños detalles pues van a variar mucho y eso también va a dar riqueza al dibujo y con esto llegamos al final del vídeo de hoy queda muchísimo que ver todavía de esta teoría de color y de la práctica del color así que no os preocupéis porque lo iremos viendo poco a poco si os ha gustado el vídeo dale un like y si no os habéis suscrito todavía suscribíos y activad la campanita para no perderos ningún vídeo si queréis colaborar con el canal compartid este vídeo con todas aquellas personas a quienes creáis que le pueda interesar y haced vuestras compras en Amazon a través del enlace que hay al final de la descripción sin nada más que añadir chicas, chicos me despido de vosotros dibujad mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!